Música 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 No sé Ajá, ya puse un video ya Lo cabe subir Que dice Maki's come back Como un bot Jajajaj Música 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 Ahí está, ya lo diré. Ah, soy botas sniping. No lo sé. Aquí tengo dos. No soy hacker. Me llamó hacker. No soy hacker. Me llamó hacker. Me lagué otra vez. Creo que me moría. Eso fue legítimo. Sí, eso fue. ¿Qué? No lo he visto, pero aquí está. Rápido. Cuidado. Ahí están unos a par de ti. Son dos. ¿Alguna vez? Está bien abajo. Cuidado. Oh, ok. Cuidado. Están unos a par de ti. Tiene vendas. Cuidado. Venga, 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 venga. Pa' acá. Pa' acá. Acá atrás. Atrás. Bote 12. 12. Ahí está. Está ahí está atrás. De aquí. Uh, ¿otro? Oh, aquí están peleando, acá. Sí son de verdad. Está bien bajo los dos. Les pegué un chingo. ¿Con pulsador o...? No lo miro. ¿Está bien bajo? Ahí está. Agarra su luz, agarra su luz. Ok. Porque tengo todos mis... Maus todos raros. Ahí cabe construir. Ahí lo miras. Tíralo unos tiros para que yo caiga encima. Agarra su luz. Agarra su luz. Ok. Agarra su luz. Ah, no hay un... Hmm? ¿Qué? ¿Qué? Ok, no, ok. No, no cae nadie Lo que se mira Vamos a ver, hay alguien creo Atrás Oh sí, creo que hay alguien ahí donde vas tú O tal vez es un bot Y no hay nada Bien rápido Pues vamos, porque aquí no hay nadie Oh son dos, son tres Baje uno Baje dos, ahí está otro acá Ahí está, güey, cuidado No chiqui Ahí está, güey, cuidado Cuidado, ahí otro Juegos eran todos Oh, está hasta ahí arriba Está ahí en un, en un, en un, en un, como se llama Allá lo miré Oh, se fue, se fue, se fue, se fue Creo que es un bot Sí, es un bot Ok, síguele, síguele, síguele Si quiere Pega otra vez Un chingo Se está poniendo escudo Ahorita le pego otra vez Está bien bajo, está bien bajo Está, está, está bien bajo Una bala Ok, baje uno acá Cuidado, hay otro más ahí arriba Creo que está como ahí, aquí creo Creo Ahí lo miré ¿Se fue? No creo Oh, son tres, son tres, son tres Cuidado Cuidado, cuidado, están siguiendo Cuidado, uno más O dos Atrás Vamos a ir, ya le, le bajé uno Este aquí está en el azul Le pegué a este, un chingo Está bien bajo ¿Dónde está? No lo hay Oh, puse una bomba Salguete, salguete Está ahí a par Está bien bajo Está acá a par Ok, ok Yo voy a seguir aquí Sí, 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 sí Cuidado Cuidado Está bien bajo, está bien bajo Está bien bajo Sí, sí, está bajito Sí, sí, está bajito ¿Me viene escuchando arriba? Ah ¿Dónde se fue? Cuidado, 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 cuidado Sí, sí, sí Se fue, se fue, se fue ¿Dónde se fue? Hasta arriba, hasta arriba Cae en la casa Cae en la casa Cae en la casa, en la casa, en la casa Está abajo Se fue para arriba Chale Le pegué a uno Son dos Cuidado, atrás, atrás, atrás Muy bien Cuidado por estos Creo que me vieron ¿Ah? Chale No, no, no No, no 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 Oh, me caí, me caí, me caí, me caí Eh, bajate de ahí, bajate Ok Lo voy a tirar Ahí está, metido por ahí Oh, ya lo miré Ahí está Uh Woo health